Ya te vas de mi cariño Me cansaron mis pobrezas Fue puntada del destino traidor Decirme que me adoraban Me engañaron tus caricias Enredentos falsedales Todititas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea paciente Ya no quiero que regreses Porque tierra que ya es mala, mi amor Ahí ni la hierba crece Y ya no quiero que regreses Y ya no quiero que regreses Y ya no quiero que regreses Y ya no quiero que regreses